El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 propició en el resto de América Latina la aparición de diversos movimientos similares que tratarían de tomar el poder político mediante el uso de la violencia. En el Perú serían diversos los movimientos que intentarían imponer un régimen comunista al mismo estilo castrista, siendo el último de ellos el de mayor duración y el más radical, cuyos crímenes agravaron los niveles de violencia ocurridos en el país durante la década de los 80s y 90s. Proyecto Panaca presenta Historia del terrorismo en el Perú, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, la revolución del terror. El éxito de la Revolución Cubana fomentaría en diversos movimientos marxistas peruanos la idea de la captura del poder mediante una revolución popular, teniendo como eje principal a los campesinos desposeídos y pobres del Perú, usándolos como plataforma para su ansiada toma del poder. Así, en 1962, el líder trotskista, Hugo Blanco, luego de cursar estudios en Argentina, lideraría en Cusco un levantamiento campesino en el Frente de Izquierda Revolucionaria, organizando a los campesinos de la Hacienda Santa Rosa en brigadas de autodefensa en contra del abuso de los hacendados. Sin embargo, luego del asesinato de tres policías, uno de ellos cometido por el mismo Blanco, el gobierno militar de Ricardo Pérez Godoy desbarataría al grupo clandestino en la selva de Mesa Cancha, capturando a Hugo Blanco y a sus militantes en mayo de 1963, los cuales serían amnistiados y exiliados siete años después. En 1965, sería Luis de la Puente Uceda, quien iniciaría una incursión al interior del país con el fin de implementar tres focos guerrilleros en el norte, centro y sur, buscando el apoyo campesino de estos lugares para establecer zonas liberadas e iniciar una guerra contra el Estado peruano, con el fin de lograr la captura del poder. Estas acciones fueron realizadas por el movimiento de izquierda revolucionaria, la misma que se denominaba como la nueva izquierda debido a su no afiliación al Partido Comunista Soviético ni al Partido Comunista Chino, que lideraban el ambiente comunista en aquellos años. Así, nacería de una facción de militantes sapristas, que en mayo de 1960 fueron expulsados del partido al criticar las posturas reformistas de Haya de la Torre y la convivencia planteada con el gobierno de Manuel Prado. Así, sería denominada inicialmente como el apra rebelde, y en 1962 adoptaría el marxismo-leninismo como ideología, cambiando de nombre a movimiento de izquierda revolucionaria, MIR. Sin embargo, a pesar del poco apoyo mostrado por los campesinos que estaban siendo favorecidos con las primeras acciones de la reforma agraria, De la Puente realizaría un levantamiento en Cusco, el mismo que fue sofocado por las fuerzas armadas, enviadas por el entonces presidente Fernando Belaunde y lideradas por el entonces jefe del Comando Conjunto, Juan Velasco Alvarado. En el enfrentamiento moriría De la Puente Uceda y otros miembros importantes. Luego de la derrota, el MIR entraría en una fase de conflictos internos que lo llevarían a su decisión en tres movimientos. El MIR El Militante, el MIR Voz Rebelde y el MIR Cuarta Etapa. Pese a su separación, estos movimientos seguirían la doctrina dejada por Luis de la Puente, manteniendo durante la dictadura militar su discurso de lucha armada. Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizaría un golpe de estado en 1968 de la mano del general Juan Velasco Alvarado, quien con la Junta de Gobierno buscaría acabar con futuras aszonadas guerrilleras, realizando una de las más grandes reformas agrarias de la historia latinoamericana, logrando además viejas aspiraciones como la nacionalización de sectores estratégicos, siendo la más relevante la del Complejo Petrolífero de la Brea y Pariñas. En 1975, luego del fracaso de las medidas de Velasco y en medio de huelgas y saqueos en la capital, el general Francisco Morales Bermúdez aplicaría un nuevo golpe de estado, iniciando la denominada Segunda Fase del Gobierno Militar, que se caracterizó por la reversión de las reformas realizadas por Velasco Alvarado. Estas acciones empujaron a un grupo de oficiales con mandos medios e inferiores a manifestarse en contra del nuevo régimen, intentando salvaguardar la línea revolucionaria del gobierno militar, ocasionando un motín de oficiales el 19 y 20 de julio de 1976 en el cuartel La Pólvora. Como consecuencia, estos oficiales serían pasados a retiro, acusándolos de intentar dividir al ejército. Sin embargo, estos oficiales se juntarían a miembros radicalizados de la democracia cristiana que habían sido apartados del gobierno, formando el 23 de noviembre de 1976 el Partido Socialista Revolucionario PSR, el cual contaba con dos niveles, uno público con militantes destacados y carismáticos y otro clandestino conocido como ORGA, encargados de trabajos conspirativos y de la conducción del partido. Convocada a la Asamblea Constituyente en 1978, tanto el PCR como el Emir, en alianza con la Unidad Democrática Popular, participarían de las elecciones, ganando el PCR seis escaños y la UDP cuatro. Pese a ello, fue durante este proceso que las vertientes de cada agrupación se separarían. En el caso del PCR, el 2 de octubre de 1978, se separaron los miembros radicales del ORGA y formaron el PCR marxista-leninista, declarando sus intenciones revolucionarias. Por su parte, en 1980, la facción del Mir, denominada El Militante, se separaría de las otras continuando con su discurso de lucha armada. Finalmente, en marzo de 1980, ambas organizaciones, tanto el Mir El Militante como el PCR marxista-leninista, se unieron en un movimiento que tendría como principal característica el uso de la violencia como el único medio para llegar al poder. Como primera acción, el nuevo movimiento, aún pequeño en número, trataría de convencer a los partidarios de otros movimientos de izquierda a participar en su organización. Así, el movimiento participaría como miembro de la nueva alianza de partidos de izquierda en aras a su participación democrática en las elecciones municipales de 1983, denominada Izquierda Unida. Sin embargo, durante los dos años posteriores, no lograría convencer a ninguna agrupación de izquierda a sumarse a su futura lucha armada. Así, el 1 de marzo de 1982, los escasos dirigentes del PCR marxista-leninista y del Mir El Militante, lideradas por Víctor Polay Campos, ex miembro de las juventudes apristas, fundarían un nuevo movimiento denominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, acordando como principal objetivo el desarrollo de la lucha armada y la insurrección del pueblo. Los motivos de la declaración de guerra al Estado peruano se fundó en base al viejo ideal marxista latinoamericano de realizar una revolución al estilo de Fidel Castro, con el fin de tomar el poder e implantar un gobierno comunista como el de Cuba. Este nuevo movimiento, en comparación a la estrategia maoísta de Sendero Luminoso que buscaba iniciar la lucha en los campos para acercar las ciudades, planteaba una estrategia foquista propuesta por Amadeo Bordiga y llevada a cabo por el Che Guevara, la misma que consistía en obtener focos revolucionarios principalmente en zonas campesinas liberadas por el Estado, para luego, haciendo uso de sus recursos, iniciar una guerra de guerrillas. Al igual que Sendero, el MRTA tergiversó la realidad del Perú de 1982 para adecuarlo a sus intereses de alcanzar el poder. Su ideal comunista cubano ya en los ochentas venía fracasando estrepitosamente, no solo por la implementación de una feroz dictadura causante de la pérdida total de las libertades del pueblo cubano, sino además sumiéndolo en la miseria total gracias a su nefasta política económica. Por otra parte, su estrategia foquista también había fracasado, causando la muerte incluso del mismo Che Guevara en Bolivia el 9 de octubre de 1967, acarreando solo terror y muerte en zonas donde lo aplicaban como en Colombia o en El Salvador. La principal motivación era, como en el caso de Sendero Luminoso, la toma del poder a cualquier precio. Así, el MRTA iniciaría la primera fase de su guerra denominada acumulación de fuerzas, con el fin de obtener dinero y armas, así como el adoctrinamiento político-militar de sus miembros y el traslado de sus fuerzas hacia el interior del país, manteniéndose todavía en secreto el nombre de su organización. Sus acciones armadas se iniciarían el 31 de mayo de 1982, asaltando un banco en el distrito de La Victoria, donde participaría Polay Campos junto a Talledo Feria, muriendo este último y causando las primeras deserciones en sus filas. En ese camino, a la vez que recolectaban armas y dinero en base a asaltos, ejecutaban acciones violentas como el atentado con explosivos al Instituto Británico como parte de su apoyo a la nación argentina durante la Guerra de las Malvinas, y el atentado contra la caza de marines norteamericanos en Lima el 16 de noviembre de 1983 como protesta por la invasión en Granada. En enero de 1984, debido al avance que Sendero Luminoso tenía como movimiento insurreccional, lugar que pretendía ocupar el MRTA, su comité central decidiría iniciar la segunda fase de su guerra denominada Propaganda Armada, en la cual se desarrollarían acciones de violencia urbana estableciendo su autoría, ya que hasta ese momento el MRTA no había reconocido ninguno de sus atentados. De esta manera, el nombre del MRTA pasaba engrosar las filas del terror en la mente de la ciudadanía peruana. De este modo, el 22 de enero, un grupo de MRTistas atacaría un puesto policial en Villa El Salvador, logrando la atención de la prensa y su presentación como un nuevo grupo subversivo. El 25 de marzo del mismo año atacarían a tiros la casa del entonces ministro de Economía, Carlos Rodríguez Pastor. Como parte del plan de propaganda, los MRTistas tomarían además por asalto emisoras de radio en los distritos populosos de la periferia de Lima. De esta manera serían tomadas en aquel año las emisoras Imperial e Independencia, difundiendo así su propaganda política. A la vez, los ataques continuaban sucediéndose en Lima, donde dinamitaron locales comerciales como la tienda Sears de San Isidro y las agencias de los bancos continental y vice, como parte del aniversario de la muerte del Che Guevara. A la par de estas acciones, el MRTA lograría expandir su influencia en fábricas y barrios populares de Lima, así como en la Universidad Nacional del centro de la ciudad de Junín. En ese contexto, un importante número del disuelto grupo PCP mayoría de tendencia soviética se integraría a sus filas, siendo el más notable de ellos Miguel Rincón Rincón, quien se convertiría en ideólogo y en el número 2 del movimiento. Asimismo, ingresaría a un grupo del Mir el Rebelde, entre ellos Néstor Serpa Cartolini, quien tendría una sangrienta aparición en el ocaso del movimiento. Por otro lado, como parte de su táctica foquista, el MRTA decidiría iniciar sus acciones en el departamento del Cusco debido a la alta presencia de campesinos empobrecidos y marginados y por la trascendencia del lugar con el nombre del movimiento. Para ello, instalarían un campamento a cargo de 20 merretistas, contando con gran cantidad de armamento, municiones y uniformes. Sin embargo, el 27 de noviembre de 1984, la policía capturaría a 9 de sus miembros decomisándoles las armas y municiones. Esto representaría un duro golpe al movimiento. Como respuesta, y ante el silencio policial respecto del paradero de los detenidos, el MRTA secuestraría a dos periodistas de frecuencia latina el día 8 de diciembre, denunciando la captura de sus miembros. Ese día, un encapuchado Víctor Polay Campos saldría por primera vez a nivel nacional. Horas después, los periodistas serían liberados. En 1985, durante su segundo comité central, reafirmarían su percepción de encontrarse en una etapa pre-revolucionaria, visión que no concordaba con la realidad del país. La Izquierda Unida venía conduciendo la gestión municipal de Lima, legitimando el régimen democrático. Además, el Partido Unificado Mariateguista, uno de los más importantes del movimiento de izquierda, contaba con una presencia importante en sindicatos, reafirmando su labor pacífica. Por último, el APRA se perfilaba como el ganador de la contienda electoral de aquel año. Todos estos ejemplos reafirmaban la voluntad democrática no solo de grupos comunistas y socialistas, sino de amplios sectores de la población. El MRTA, por su parte, y en contraposición de la realidad, lanzaría su denominada Guerra Popular del Pueblo, buscando intensificar sus acciones aumentando sus tareas de difusión, para lo cual en el mes de mayo interfirieron la señal de Panamericana Televisión, divulgando su plataforma política. Asimismo, los atentados continuarían. Asaltaron a miembros de la Guardia Republicana para recuperar las armas que perdieron en Cusco y atacaron las viviendas del entonces Ministro de Trabajo Joaquín Leguía y del líder del PPC, Luis Bedoya Reyes, entre otros actos terroristas. Su presencia en las universidades también se incrementaría con la aparición de banderolas dentro de los campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional de Ingeniería, atacando además a colegios y mercados de la capital con el fin de ampliar su difusión y adoctrinamiento. En este punto, cambiarían nuevamente de etapa, dando por terminada la fase de propaganda e iniciando la fase de hostigamiento, la misma que empezaría el 12 de julio atacando simultáneamente siete puestos policiales y utilizando por primera vez un coche bomba, detonado en el Ministerio del Interior el 25 de julio. No obstante, luego de las elecciones de 1985, donde fue elegido el candidato aprista Alan García Pérez, la dirección del MRTA, mediante una conferencia de prensa dada desde la clandestinidad el 16 de agosto del mismo año, suspendió las acciones armadas contra el gobierno entrante. Polay Campos, encapuchado, justificaría sus acciones en las expectativas que tenía el pueblo con los cambios radicales propuestos en el mensaje de la nación del presidente electo. Sin embargo, la verdadera razón de esta tregua habría sido la antigua militancia aprista de los miembros del MRTA y que Polay y García habían sido compañeros de estudios en Francia en el pasado. En ese sentido, a pesar del aparente ambiente de diálogo existente, este no sería posible debido a que los atentados terroristas contra las empresas extranjeras continuaron, como contra la sede de la petrolera norteamericana Texaco en el Callao o el ataque al círculo de oficiales de la Guardia Republicana, todos ocurridos durante el mes de noviembre de aquel año. Así, las acciones del MRTA se volvieron más violentas y contradictorias. Mientras un día asaltaban tres camiones de abastos para repartirlos en el distrito de Comas para conseguir el favor de la población, dos meses después dinamitaban una peluquería y cinco restaurantes, aterrando a la población que buscaban afiliar. De igual modo, iniciaron sus actos de extorsión, solicitando 50 mil intis a un ejecutivo de la tienda Escala, bajo la amenaza de dinamitar su local. El 9 y 14 de febrero de aquel año, se realizaría su tercer comité central en Lima, autopercibiendo su balance como positivo. Sin embargo, pese a sus esfuerzos por tener presencia en la prensa, dicho movimiento no había logrado influir de manera significativa, ni mucho menos conducir importantes movimientos campesinos ni barriales en el país. Por ello, continuaron con las acciones terroristas, colocando un coche bomba en la residencia del embajador de Estados Unidos, en solidaridad con Libia, así como la realización de un miting homenajeando las acciones del MRTA de 1965 en el margen izquierdo del río Rimac, repartiendo alimentos robados a la población con el objetivo de captar militantes y el incendio de un casino de la policía ubicado en el centro de Lima, donde moriría uno de los efectivos policiales. El 7 de agosto, luego de la toma de los penales por parte de Sendero Luminoso y la respuesta del Estado, Polay Campos, como secretario general del movimiento, anunciaría el fin de la suspensión de acciones contra el partido aprista, lanzando una granada hacia uno de los balcones de Palacio de Gobierno, donde el mandatario solía dar discursos. Posteriormente, el MRTA dinamitó seis locales del APRA, atacó con explosivos un parque de comas y colocó un artefacto explosivo en la puerta de un ómnibus del Enatru Perú, convirtiendo la capital en el blanco de sus ataques terroristas y consiguiendo la incorporación a sus filas de la agrupación Mi Rebelde, con lo cual amplió sus límites de influencia. En 1987, motivados por la experiencia foquista del M-19 en Colombia, que se apoderó de grandes regiones del Valle del Cauca, el MRTA buscaría un asentamiento para la formación de su autodenominado Ejército Popular Tupacamarista, realizando acciones en el distrito de Pariahuanca, en Huancayo, y en la zona de Tocache, en San Martín. Sin embargo, esta última también era el centro de acción de Sendero Luminoso, por lo que a efecto de no llegar a las armas entre ellos, se dividieron la zona, quedando el territorio, desde Tocache hasta Tarapoto, en manos del MRTA, y desde Tocache hasta Tingo María, en manos de Sendero Luminoso. Superado este impase, el MRTA estableció en San Martín su primer frente guerrillero, desplazándose hacia ese lugar un contingente de 60 hombres al mando de Polay Campos. Por otro lado, los ataques terroristas se agudizaron en la ciudad de Lima contra la policía y la población, por lo que el 7 de agosto la DIRCOTE capturó a Alberto Galvez Olaechea, importante miembro MRTista, y dos meses después haría lo propio con Lucero Cumpa Miranda, responsable del trabajo metropolitano y miembro del Comité Central, desarticulando así a este movimiento en numerosas zonas de Lima. Pese a ello, el MRTA continuó golpeando en otras zonas del país, así, el 8 de octubre tomaría la ciudad de Tabalosos en la provincia de Lamas, y 10 días después la ciudad de Soritor, en Moyobamba, atacando en esta última a la comisaría, falleciendo un efectivo policial. Como resultado, la población continuó rechazando sus acciones e incluso algunos los identificaban como parte del Estado, fracasando de esta manera la estrategia foquista que habían implementado. En ese sentido, el Comité Central del MRTA realizaría nuevos ataques de mayor intensidad con fines no solo políticos o militares, sino de propaganda. Así, el 6 de noviembre, una columna MRTista de 60 hombres atacó la ciudad de Juanjui, en el mismo departamento de San Martín, tomando el aeropuerto de la ciudad, así como los puestos policiales existentes en la zona. Al día siguiente, el grupo terrorista atacó la ciudad de San José de Siza, continuando su ataque en el distrito de Chasuta, replegándose finalmente al alto Siza con armas y dinero robados. Como respuesta a estas acciones, el gobierno de Alan García declararía el estado de emergencia en la provincia de San Martín, enviando al Ejército, el mismo que capturó a los subversivos y recuperó una gran cantidad de armas. Sin embargo, la columna restante MRTista permaneció en la zona, reconstruyendo este frente hasta lograr, en 1990, la capacidad operativa necesaria para realizar un ataque de gran envergadura. En 1988, el MRTA volvería a atacar Lima, volando por primera vez varias torres de alta tensión al igual que Sendero, y atacando comisarías y locales comerciales, aumentando el nivel de caos que vivía la población de la capital. Entre las acciones más nefastas realizadas, se destaca el ataque al Ministerio de Economía, al que buscaron destruir dinamitando un puesto demoliente cercano. En este ataque, salieron heridos los transeúntes del momento y la niña dueña de dicho puesto. Asimismo, tomaron un colegio en el Distrito de Independencia, obligando a los docentes a izar la bandera del MRTA frente a sus alumnos. Por otra parte, la grave crisis política y económica que vivía el Perú debido a la gestión del presidente García, motivaría al grupo terrorista a la apertura de dos frentes adicionales al conseguido en San Martín, abarcando las zonas oriental con los departamentos de Ucayali, Pasco y Huánuco, y central con Junín y la Selva de Pasco. Para ello, recaudaron el dinero de su implementación, canjeando por grandes sumas de dinero a los empresarios que secuestraban y mantenían en las llamadas cárceles del pueblo, que no eran otra cosa que socavones excavados en viviendas particulares, reducidos e insalubres. El autor de este sistema fue Peter Cárdenas Schulte, quien era el encargado de torturar y enviar las fotografías a los familiares de los secuestrados, así como de determinar el precio del rescate. Aquel año, el MRTA aplicaría su primer ajuste de cuentas, asesinando a Pedro Ojeda Zavala, militante del MIR Voz Rebelde, por encabezar una disidencia en la región de San Martín, así como a los hermanos Cusquén Cabrera, acusados de traidores, asesinando a dos de ellos en Chiclayo y a un tercero en la cama del Hospital Arzobispo Loaiza en Lima. En 1989, ante el avance de Sendero Luminoso en su guerra contra el Estado, los semaretistas aumentarían los niveles de violencia en su accionar. El 14 de enero, asesinaron en Lima al empresario Armando Lastra al negarse a pagar el bono revolucionario, con el que era extorsionado. Asimismo, atacaron a diversas iglesias mormonas con explosivos en Lambayeque, y el 31 de mayo, como parte de su campaña contra el vicio, asesinarían en Tarapoto a ocho personas de la comunidad LGTB debido a su orientación sexual. En ese contexto, en su intento de establecer frentes terroristas al interior del país, el 28 de abril, un destacamento emeritista se desplazaría hacia la provincia de Jauja, con el fin de tomar la ciudad de Tarma. Sin embargo, se cruzaron con miembros de las fuerzas especiales del ejército, los que desarticularon el frente central del grupo terrorista. De igual modo, en el frente oriental, los subversivos sufrieron grandes bajas debido a Sendero Luminoso y a los comités de autodefensa que dominaban las provincias de Ucayali, Vasco y Guanudo. Finalmente, en diciembre de aquel año, el MRTA sufriría dos grandes derrotas en el frente nororiental. La primera se daría el 8 de diciembre, cuando un comando MRTista asesinó a Alejandro Calderón, miembro de la comunidad tacháninka, acusándolo de haber entregado a Máximo Velando, miembro del Mir en 1965, sin analizar que en dicho año Calderón era apenas un niño, por lo que la comunidad tacháninka se armaría para expulsar a los emeritistas. La segunda derrota ocurriría el 17 de diciembre, cuando una patrulla militar desarticuló otro campamento emeritista, haciéndolo prácticamente desaparecer. Como venganza, el MRTA detonaría dos coches bomba, uno en el cuartel San Martín en Miraflores y otro en Jauja, causando graves daños materiales y personales. Además, el comando terrorista al mando de Peter Cárdenas acribilló inmisericordemente al general Enrique López Arbújar, ex ministro de defensa del gobierno de Alan García, cuando salía de su domicilio el 9 de enero de 1990. Previamente a estos ataques, el 3 de febrero de 1989, sería capturado el líder emeritista Víctor Polay Campos y meses después Miguel Rincón Rincón, su segundo al mando, quedando así a cargo del movimiento subversivo Néstor Serpa Cartolini. Los líderes emeritistas, así como otros de sus miembros, capturados desde 1987, fueron encarcelados en el nuevo penal Miguel Castro Castro, inaugurado en 1984 y ubicado en las afueras de Lima. Así, con la intención de liberarlos, el MRTA planeó en 1987 la construcción de un túnel que permitiría el escape de sus militantes, el mismo que demoró tres años en terminarse. El túnel tenía 332 metros de longitud y sirvió para que el 9 de julio de aquel año, 47 terroristas, entre dirigentes y militantes, lograran escapar de la prisión, reviviendo de esta manera a una organización casi liquidada hasta ese momento. Revitalizados por la fuga, organizaron un nuevo comité central, en el que se discutió la posibilidad de un diálogo con el gobierno entrante de Alberto Fujimori, con el fin de obtener una salida política a su guerra ante la imposibilidad de vencer en ella. Esto originaría un enfrentamiento entre los miembros del Mir Vanguardia y Revolucionaria, que estaban a favor de la salida política, y los miembros del primigenio MRTA que buscaban continuar con la guerra. Así se llevaría a cabo la división de la agrupación, haciéndose cargo el MRTA de los pequeños destacamentos que aún manejaban en los frentes nororiental, central y oriental, atacando en 1991 nuevamente a puestos policiales en el interior del país para obtener armas y dinero, tomando el 24 de diciembre la ciudad de Juanjui, muriendo seis policías y un civil. Asimismo, un año antes secuestraron a los empresarios Héctor Delgado Parker y Ori Chlimper-Jafín, a quienes dejaron en libertad luego de meses de encierro. En ese contexto, los conflictos dentro del MRTA empezaron a surgir con mayor incidencia, acusándose entre sí de traidores y ajusticiándose por ello, tal y como fueron los casos de los MRTistas Orestes Dávila y Andrés Sosa. Sumado a todo ello, el debilitamiento del movimiento terrorista se agravaría con la recaptura de sus principales líderes, cayendo el 14 de abril de 1992 Peter Cárdenas y dos meses después Víctor Polay Campos. Como respuesta, los MRTistas secuestrarían en septiembre al empresario Davis Bayón Vera, quien fue asesinado en febrero del año siguiente. Pese a ello, el MRTA seguiría debilitándose debido al acogimiento por parte de muchos de sus miembros a la ley de arrepentimiento, vigente desde mayo de 1992, quedando entonces solo dos personas al mando, Miguel Rincón y Néstor Serpa. La pérdida de sus dirigentes, como el caso de Lucero Cumpa, capturada en Tarapoto, y la imposibilidad de reemplazarlos, ponía en riesgo la continuidad del movimiento terrorista. Por ello, los líderes Rincón y Serpa evaluaron la posibilidad de realizar una acción militar de gran impacto que obligara al gobierno de Alberto Fujimori a liberar a los presos MRTistas. Así, decidieron realizar la toma del Congreso de la República. Sin embargo, fueron descubiertos por la policía, enfrentándose en su sede operativa en el distrito de La Molina. En dicha confrontación, fueron capturados Miguel Rincón y 17 MRTistas. Además, horas antes, habían sido detenidos el panameño Pacífico Castrillón y la norteamericana Lori Berenson. Pese al fracaso de la toma del Congreso, Néstor Serpa, como único líder emerratista en libertad, cambiaría el objetivo inicial y apuntaría a la Embajada de Japón, secuestrando dicha residencia el 17 de diciembre de 1996, aprovechando que en ella se realizaba una reunión con importantes líderes y figuras políticas como Alejandro Toledo, futuro presidente del Perú, así como los ministros Francisco Tudela y Dante Córdoba. El objetivo era presionar al entonces presidente Alberto Fujimori para que libere a todos los miembros emerratistas encarcelados a cambio de los rehenes tomados en la Embajada. Así, debido a que los terroristas dejaron en libertad a un número significativo de rehenes por motivos de salud o edad, como fue el caso de la madre del mismo presidente, el gobierno iniciaría una ronda de negociación buscando la recuperación de la Embajada, pero sin resultados. Posteriormente, el 22 de abril de 1997, luego de cuatro meses de encierro, un comando de las Fuerzas Armadas ingresaría a la residencia mediante un túnel cavado desde una casa continua, poniendo fin al cautiverio de los 72 rehenes. Esta operación de rescate sería llamada Chavín de Guantar, y en ella moriría uno de los rehenes, dos efectivos policiales y todos los miembros del MRTA encontrados en el lugar. Con ello, prácticamente, se marcó el final de este grupo terrorista. Sin embargo, el paso de los años ha traído con ellos el cumplimiento de las condenas de sus líderes sentenciados, los que han comenzado a salir en libertad o se encuentran próximos a hacerlo, encontrando una nueva forma de organizarse en nuevos partidos políticos o insertándose en los ya existentes, de tendencia radical, para mantenerse vigentes e imponer sus ideas y proyectos en el acontecer nacional. Los países que han sido afectados por pensamientos e ideologías terroristas deben recordar siempre los nombres de sus perpetradores, los mismos que bajo el manto revolucionario intentan obtener el poder y con ello poner en prácticas modelos políticos y económicos que han fracasado reiteradamente, sembrando solo la muerte y el horror a su paso. El daño inconmesurable ocasionado por los grupos terroristas en el Perú debe ser el recordatorio perpetuo para que la población rechace categóricamente todo tipo de pensamiento radical que lo haga sucumbir ante la violencia y el terror. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video